Cuando uno encuentra que el FBI hizo un allanamiento y que un tipo de democas traficaba fentanilos para el mundo entero mandando envíos por internet uno dice, oh, pero los moscanos se han dado grandes los moscanos están a otro nivel yo pensé que los moscanos todavía estábamos produciendo yuca y plátano no, y ahora somos suplidores de drogas a nivel internacional si estamos de alta gama, que ya estamos en esa dimensión a ese nivel y después yo recordando el caso junto con los muchachos aquí recuerdo que ese mismo tipo se le había hecho un allanamiento en Villadelia, creo y que ese mismo caso después fue liberado porque lo acusaron de falsificación de medicina, algo así arreglan el expediente supongo yo en combinación con las autoridades no sé quién, no le di seguimiento solamente alguien lo arregló y el tipo salió sueldo esos fiscales que actuaron en ese momento ¿qué pensarán ahora después que el FBI le dio seguimiento al caso? y ahora los fiscales van a hacer esa miren, ese es el caso se llama López Reyes esa persona que está ahí que cualquiera no cree que en cualquier campito de moca estemos ya tan 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 de alta gama yo no sabía que estábamos tan como de alto nivel nosotros estamos de alto nivel estamos de alto nivel no estamos de alto nivel en la cosa que vale la pena Francisco Alberto López Reyes acusado en Nueva York de liderar una organización internacional dedicada a la fabricación y distribución de productos farmacéuticos falsificados productos farmacéuticos falsificados que contenían fentanilo y metanfetamina fue detenido en el municipio de Moca provincia de Paella la fuente indica que la dirección de persecución del ministerio público colaboró con las autoridades norteamericanas para la captura de López Reyes y que el imputado está detenido en territorio dominicano hasta tanto se completan los trámites de extradición la red que lideraba López Reyes de ahí de Guauci según dice la crónica creó hasta 14 sitios web que imitaban farmacia legítima distribuyendo fentanilo en lugar de los medicamentos prometidos como oxicodona o aderal ya había sido objeto de un allanamiento antes y lo liberaron por falsificación de medicina eso fue lo que le pusieron al expediente yo no sé si cuando estos fiscales y estos policías se ponen derratrero a hacer su vagabundería yo no sé qué piensan ellos cuando el FBI le da seguimiento y entonces te apresa esa gente ¿qué pensarán esos fiscales que se involucran en esos casos cuando bien vengan aquí tres o cuatro agentes del FBI a llevarse ese preso? así que piensa el TICAR que actuó en ese caso que lo liberó porque eso era falsificación de medicina si tuviera un chido de vergüenza tal vez pensar de otra manera pero lo más probable es que no tenga ninguna vergüenza porque aquí detrás del dinero se ha perdido hasta la vergüenza ese es un caso que tuvo en la crónica pero tengo otro más interesante para ustedes antes que nada usted está sin empleo usted quiere un empleo ya no vaya a donde ningún dirigente del PRM si usted quiere un empleo no vaya a la casa de Andrés Bautista ni a la casa de ningún dirigente usted llama a ese número que está ahí véalo ahí 849-462-1127 usted va a llamar al grupo EULEN dice se necesita personal de limpieza género masculino en el hospital Toribos en Cosme de Moca usted llama a ese número 849-462-1127 y en vez de ir a joder un dirigente del PRM ya usted sabe que los empleos están privatizados ya los empleos están privatizados ya usted no tiene que estar atrás de ningún dirigente ya usted no tiene que andarse en campaña atrás de nadie ya usted sabe que los empleos están privatizados y que si usted quiere trabajar en el Palacio de Justicia en limpieza o lo que sea usted va a comunicarse con una compañía privada si es en el hospital se va a comunicar con ese grupo y por fin usted no tendrá hay que andar dando vacuos atrás de un partido político porque para usted no hay nada para usted no hay empleo así de sencillo no hay nada para usted por tanto no es mayor preocupación ¿verdad? ya privatizamos los empleitos que eran para los compañeritos ya están privatizados yo quisiera como que bueno tal vez hay más esperanza porque tal vez ahora puede ir cualquiera a buscar un empleito de eso usted llama ahí a ese número que le di y ahí usted puede optar entonces usted espera que cuando los dirigentes de los partidos le digan a usted que ven a esa campaña y usted le dice no porque yo no tengo nada para escoger porque eso está privatizado ahora más falta que privaticen también los empleos de educación lo de educación lo de la justicia lo de salud pública y ahí vamos a ir chin a chin privatizando todo miren en la semana anoche aunque era un rum rum que venía sonando era el caso relativo al caso intran 1200 millones campantes y sonantes que se desaparecieron del mapa 1200 millones se perdieron por obra y gracia del Espíritu Santo ¿qué pasó? uno dice en un momento yo puedo apagarte con un botón te puedo apagar los semáforos de la capital y hacerte un caos en todo el país Hochi había dicho eso que él tenía en su poder el control de los semáforos de la capital que con un solo botón generaba una noticia y en efecto ustedes recuerdan que hubo un lío que se armó en la capital hasta ahí aparentemente todo iba bien Hochi se trajo a Pompeo a dar una conferencia aquí a Pompeo ¿te acuerdas quién es Pompeo? Pompeo fue un director de la CIA de la Central de Inteligencia Americana y él lo trajo a dar una conferencia parece que él pensó que con esa conferencia ahí con Pompeo por el lado las autoridades lo iban a liberar de Cuba bueno pues antes de ayer entonces el director de Intran el exdirector de Intran Hugo Vera va a un programa de televisión y dijo que todo eso que le hicieron a él fue una embocada fue una embocada total que el tipo de compra y contrataciones fue que le armó el lío que el tipo del DNI quiere ese contrato que él tenía que ese contrato bueno ya ustedes saben lo que se armó bueno el contrato de Hochi fue que Danilo se los regaló dos meses antes de irse le regaló ese contratico a Hochi con la Fuerza Armada después el ministro dice a la Fuerza Armada que en esos cuatro años no ha hecho nada pero cuando se mueve el lío entonces lo mandó a suspender el contrato dice el ministro entonces Hugo Vera por otro lado va y coge y hace una entrevista en la CETA y eso dice de todo lo que puede imaginar hay gente que dice que era que ya Hugo sabía que las autoridades estaban en un proceso de orden de prisión que desde el viernes pasado ya vino la orden de prisión contra él bueno ustedes van a encontrar muchas opiniones hay si una cosa que llama la atención porque a Hochi lo mandan a buscar con una cita venga mañana a la 10 y él llegó a la 10 menos 15 porque a Hochi lo mandan a buscar con esa pleitesía de la ley y porque a Hugo le hace un allanamiento a medianoche en la noche la gente empieza a preguntar ¿por qué que éste lo cita y a aquel lo estruja y la gente se quedaba con esa impresión de que cuáles eran las razones de esos privilegios y aunque a ambos se les dio orden de prisión uno fue tratado con la ley y la justicia y el otro fue tratado como los perros a ambos se les dio bueno dice una dice la parece que una alguna información filtrada desde la desde la procuraduría primero déjeme decirle cuánto van van siete ya si usted conoce alguno Hugo Vera José Ángel Gómez Canaán ese Jochi pero además están Fran Rafael Atilano Díaz Warden Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda Juan Francisco Álvarez Carbucia Pedro Vinicio Padovani Váez y Carlos José Peguero Valga lo que dice la procuraduría es que eso se amarran entre todos y en todos los departamentos falsificaban los documentos los arreglaban y los cambiaban y hacían lo que le daba la gana eso dicen ellos ¿verdad? eso es lo que dice la procuraduría con ese caso uno siempre tiene el temor de que se hacen eso eso esa bulla ese escándalo y que después termina la cosa como cayera en lo que se averigua el caso en el medio hay 1200 millones 1200 millones de pesos hay perdido sacado del cotillar de los dominicanos eso es lo que se averigua el caso ojalá algunos dicen oye hoy escuchen lo que están diciendo que esos retos son para tapar el ruido que va a hacer el lunes en la reforma constitucional dicho la gente yo no creo que es pero de reforma constitucional se hablará más ahorita porque hay muchas cosas en el camino pero en ese caso de corrupción toda la estructura dice dice la procuraduría yo no sé nada de eso dice la procuraduría que toda la estructura gerencial del intran dicen ellos en la acusación estuvo involucrado en ese fraude para atimar al país con 1200 millones de pesos también dice la procuraduría que habían avanzado un 20% del contrato y dice también un abogado dice el abogado Arturo Méndez que después que se aproban todos estos procesos por compra y contrataciones 0 20% como ahora van a decir que ellos no sabían de eso estamos 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 jodidos ahí pero queda bien sí señores ojalá que los casos no se les caigan como se han caído los otros y que los procesos continúen ACM al compás del mundo no se han caído no se han caído no se han caído no se han caído